¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Aspirina doble! ¡Y dile que no! ¡Y dale la vuelta con sabor! ¡Y dale la vuelta con sabor! ¡Y dale la vuelta con sabor! ¡Familia con sabor! ¡Cuando yo la miro! ¡Y que que! ¡Yo me muevo el roso! ¡Y que que! ¡Después de un suspiro! ¡Y rima es de mi tío! ¡Y que me muevo el roso! ¡Peligrosamente se me acercan a la voz! ¡Y ese vacío! ¡Y troqueta con aspirina! ¡Y un rato de piel caliente! ¡Y grandes ojos ardientes! ¡Y enchufla y dame tres! ¡Me tiene tan inconsciente! ¡Y la tila la completa! ¡Ay si, sin mitad! ¡Y las dos! ¡ swoopla y dame tres! ¡Y la tila la platea! ¡La tila la patandina! ¡Y las dos! ¡Cobre! ¡De nuevo, joven! ¡Yogurro con sabor y lo que está con congelo! ¡Yogurro con sabor y lo que está con congelo! ¡Ygarrado! Mi mulata colombiana, mulata dominicana, una tucata de marino que enx pleas ya me despide a Puerto Rquíteria. Mi borisque Molata, me deje en su lado Mi borisque Molata, mi molata Molata, mi molata Oye mi molata, mi molata Que ahí me arrebata Mi molata Canela, canela, canela Me desespera Mi bolata ¡Echula y fírtala! Mi molata Un fuerte aplauso para todo este grupo que canta el serpida ¡Echula y fírtala! Y con todo su esfuerzo durante todos los años y los ensayos ¡Baja, vamos! ¡De verdad lo puede! ¡Saludad, saludad! ¡Eres con un chico año! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!